El ministro argelino de Asuntos Exteriores y de la Comunidad Nacional y Extranjero, Ahmed Attaf, abogó por un enfoque equilibrado y consensuado para combatir el calentamiento global y desarrollar recursos energéticos alternativos. Al repasar el papel y la contribución de Argelia a la promoción de la seguridad energética en la región euromediterránea, en el Foro Económico Mundial de Arabia Saudí, Attaf criticó los intentos de negar los países africanos que han descubierto enormes reservas de hidrocarburos, la posibilidad de beneficiarse de ellas bajo protesto de luchar contra el cambio climático. Como saben, ya se han descubierto importantes reservas en Níger, así como en Mauritania y Senegal. Los tres países han pasado de una época de destrucción de sus bosques a la abundancia de gas por primera vez en su historia. Han sido capaces de generar importantes recursos financieros. Argelia está dispuesta a ofrecer su experiencia en la materia. Nos piden cooperación, pero ¿qué les decimos? Hay obligaciones internacionales, así que habéis llegado demasiado tarde. No podemos ayudaros. Tenéis que seguir las nuevas normas, así que estamos haciendo equilibrios y tratando de conciliar nuestros deberes y responsabilidades internacionales con la necesidad de equidad y inclusión hacia estos países que acaban de descubrir petróleo y gas.